Gracias, muy buenas tardes, así es, como usted lo ha dicho, nos encontramos aquí en el Auditorio 2 del Centro Popular Comercial, donde a esta hora avanza desde las 3 de la tarde un encuentro más de lo que es el Comité de Seguimiento Electoral, donde las autoridades municipales, civiles y militares se encuentran analizando todo lo que es el tema de seguridad para garantizar los comicios presidenciales de este domingo 27 de mayo. Las autoridades que se encuentran aquí presentes son exactamente el Ejército, la Personería Municipal, también participan la Policía Nacional, por supuesto la Registraduría Municipal de Barranca Bermeca y el Comité lo está liderando la Secretaria de Gobierno Municipal, Franci Elena Álvarez. El enlace de noticias pudo conocer en las últimas horas que se espera que mañana jueves 24 de mayo se expida el decreto municipal en el que se adoptan las medidas de seguridad para los comicios presidenciales de este domingo 27 de mayo. Aseguran, conocimos extraoficialmente también que el decreto nacional ya se emitió, están esperando que se emita el decreto departamental y por supuesto el local para que los ciudadanos puedan saber que se permite y que no para los comicios de este fin de semana en todo el país. Nosotros estaremos muy pendientes a las conclusiones de este comité de seguimiento electoral que se realiza, como lo dije en un principio aquí en el Auditorio 2 del Centro Popular Comercial. Este es un informe para enlace de noticias de Neila Cosio. Muy buenas tardes.